Hola amigos, vamos a hacer hoy la review de un cable Fluke modelo TL175 Es un cable conocido De una marca conocida también Vamos a proceder a abrirlo y ver las características También aquí se ve el año, año 2014 Ya es antiguo, estamos en 2017 Y decirles también que cuando compren cable siempre fíjense en el año Este pone de 2014 y el fabricante te da un año de garantía Si le pasase algo durante ese tiempo con la factura se puede reclamar Pero un cable mientras más tiempo pase se va deteriorando Y la composición de la misma silicona también toma la forma en la cual está guardado el cable Por ejemplo aquí está en forma circular Si pasara 5 años y quedaría de esa forma ya no sería tan maleable Como lo es el principio de nuevo Así que siempre les recomiendo que se fijen en el año En esta ocasión yo no me he fijado Ni cuando me fijé ya era tarde 2014, pone el mes también Vamos a proceder a abrirlo y ver este cable más detalladamente Quitamos el estuche o la envoltura de protección Que no sirve para mucho Simplemente para proteger el cableado Vienen las categorías Y de acuerdo a la posición de las puntas Es movible También te muestra las categorías Aquí ahora lo vamos a ver más detalladamente Pero muestra las categorías En la parte del plástico Esto no tiene nada más Y vemos las puntas o sondas de prueba O sondas de test O cables La gente le llama de diferentes modos Quitamos el alambre Y vamos a ver si el cable Bueno, vamos a voltearlo Que se vea más detalladamente Pone 10 amperios Este símbolo Esto es que tiene doble protección Doble silicona Doble aislante eléctrico Y este símbolo Que muchas veces se confunde con un signo de electricidad Es un signo de admiración Esto significa Pues que cumple Los 10 amperios De conductividad eléctrica Siempre y cuando se cumplan Ciertos requisitos Que viene escrito En la página de Fluke O en algún manual En este caso Aquí en el estuche O la envoltura de protección No viene Pero Esto es lo de siempre Que cuando tú eres consciente De por ejemplo Que aquí pasan 10 amperios Pues no se debe tocar Que tienes que detener Los pies Con un zapato De aislante eléctrico No puedes tener Las manos húmedas O mojadas Y todas estas cosas Que cualquier electricista Pues tiene que tener en cuenta Comenzamos Vale Aquí pone el modelo Obviamente la marca Y esto es lo que Decía Este papel Cuando está El capuchón Al fondo del todo Cubriendo la punta Pone Que es de Categoría 3000 voltios Y 4600 Si este capuchón Está retraído Te pone No se logra ver bien Ahora Categoría 2000 voltios Porque la tensión eléctrica Pues Está descubierta Más descubierta Aquí está más protegida Y uno puede Trabajar En un cuadro eléctrico Con una tensión más elevada Porque la punta O tensión viva Que hay en el metal Pues está protegida O cubierta Algo que no me gusta De esto Es esto A veces uno Cuando tiene unos guantes De electricidad Porque cuando trabaja Con tensiones elevadas Por ejemplo Como de 1000 voltios Pues tiene que poner Tiene que ponerse unos guantes Eléctricos Y esto a veces Muchas veces Hace que uno No sea tan sensible Al tacto Y la mano Se te puede ir No son como Otras punta fluke Como esta por ejemplo Que tiene este tope Si uno lo compara El tope De que este Más grueso Como tendría que ser Es una parte Que no me gusta Luego las puntas De banana Son de 4 milímetros Son conexiones estándar Que le valdría Cualquier modelo fluke Es aquí La parte metálica Es una parte entera Con estrías O alaves O tipo lienzo Que va Se desplaza De un extremo a otro Para tener mayor superficie De contacto Con el multímetro Y así las medidas Sean más precisas Y también por el tema De los amperios Para que haya Un mayor superficie De contacto Luego Vemos La calidad también De la silicona Si lo estrujamos Lo apretamos Vuelve a su posición Normal Es de buena calidad Se nota También Luego este cable Suele costar Entre 28 y 32 euros Depende de donde lo compren Euros más Euros menos Puede ser Aquí en el cable No tiene nada escrito Pero no hace falta Tampoco Porque lo tiene escrito En la caja Este tiene dos tipos De envoltura Si se rompiese Este cableado Como les voy a mostrar De un modelo Que es el mismo modelo Pero es una versión Más antigua Si se rompiese el cable Tiene una silicona blanca Y esta silicona Hace Como un contraste Esta silicona Hace como un contraste Y nos indicaría Que el cable Está deteriorado Porque no se tiene que ver Nunca La silicona interna blanca Eso quiere decir Que el cable está Deteriorado Este cable Por ejemplo Se me rompió De tanto doblar Soporta hasta 30.000 dobleces Dice la página Y por ejemplo Aquí el cobre Que había al principio Como ustedes han visto Ha salido Aquí se ven las pelucillas No sé si se logrará apreciar ¿Por qué? Porque ha estado roto Se me hace tanto usar También se suele romper Como todo No es eterno Pero suele durar Más que otros cables Normalmente También lleva Aquí la patente Esta señal Con un triángulo Que dentro lleva Un signo de admiración Adyacente A otra señal Como es esta De aislamiento doble Al de amperio Significa que el usuario Deberá buscar explicación Para evitar lesiones Al multímetro O a las ondas Explicación en el manual O en el catálogo Lo mismo La categoría Mínimo Categoría de 2000 voltios Con el capuchón abierto Y la máxima Que es de 600 voltios Se cumple siempre y cuando Se respete Lo que indican Las instrucciones Del manual Por eso Este símbolo Significa que hay que consultar El manual Que los 10 amperios Y los voltajes De categoría Se cumplen siempre y cuando Se respete las normas De electricidad Luego Vamos a ver La construcción Y el tacto La parte delantera Es de plástico Pero es un plástico Agradable al tacto Es como Parecido Como arenilla Pero es agradable Al tacto La parte amarilla También es de plástico Pero igual es agradable Y este Circunferencia Aguaro Que se ve también Es de plástico Rígido Pero igualmente Es agradable Igualmente La parte amarilla De aquí Donde pone Fluke Y el modelo La parte negra Es una parte Siliconada Si yo le presiono Con el dedo Queda la huella Pero luego desaparece Y si uno lo presiona Con el dedo Es de tacto Agradable La parte final Es flexible Para que dure El cable Para que no se Rompa El cobre interior De tanto doblez Si fuese El doblez Solo En un ángulo De 90 grados Y rígido En un mismo lugar Terminaría Rompiéndose pronto Se agradece Que sea Amortiguado Ya El cable de silicona Ya hemos explicado Y vamos a ver La banana De 4 milímetros Este plástico También es Flexible Maleable Si yo lo presiono Vuelve luego A su posición original También es de plástico Pero igual Es agradable La parte negra Es de silicona Igual si yo Si yo presiono Mi uña Ven Que vuelve A su posición original Si uno lo coge También Es muy agradable Al tacto Igual Tiene el amortiguamiento Para La duración Del cable Vamos a ordenar El cable Un poco Para seguir Con la explicación Hemos hecho Una pausa Para medir La longitud Del cable Y comentarles Que de este extremo A este extremo Mide un metro Cuarenta y dos Y de Solo el cable De este extremo Al otro Un metro Con veintidós Así que es Suficientemente Largo El fabricante También comenta Que Estas puntas Soportan Una temperatura De trabajo De menos Venta A cincuenta Y cinco Grados Centígrados A dos mil metros Sobre Sobre el nivel Del mar También mencionarles Que la longitud Expuesta De este extremo A este extremo Puede variar Desde los cuatro milímetros Que serían aquí De este extremo Expuesto Hasta el final Del capuchón Sería cuatro milímetros Y el máximo Serían diecinueve milímetros Esto también Puede servir Con Unas puntas De cocodrilo Aunque Está más Pensado Para unos cocodrilos Que llevan rosca Pero si no Llevasen Como es este El caso Que también De la Marca Fluke También valdría Igual Se ha escuchado Un clic Y serviría Su uso Pero no Se ve Como que Despuesto Por ejemplo Aquí podría entrar Polvo O virutas De metal Puede servir Pero lo suyo Sería Ponerle Un cocodrilo Que es de rosca Que suele Darse vuelta Yo creo que Ya poco más Se puede decir De estas puntas Y espero que Les haya servido Por si Quieren comprar Y la categoría Como les repito Se suele ver Conforme uno va trabajando Este es un tipo De categoría Y si lo ponemos ahí Es otro tipo De categoría Poco más Se puede decir De esta Sonda de prueba De la marca Fluke Eso es todo Amigos Y Amigos Será Hasta La próxima Sonda de prueba Gracias por ver el video.